Música 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 Sane UB Estamos bienvenidos de fantástico día Hay una cosa que todo el mundo siempre me dice Luis que dices justo al principio Y digo Sane UB que tal como estamos Bienvenidos de fantástico día Y lo de Sane UB es como si dijera buenas del revés Es nuestro nombre Y lo decidimos así Buenas del revés Vale chicos estamos aquí de fiesta No 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 Tengo algo super 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 importante que deciros Porque por fin ya hemos publicado El primer vídeo editante show y quiero Que lo veáis porque fue Increíble ha tenido muchísimo Apoyo os lo pongo aquí Aquí justo en la esquina que veis La redondita esa con la i Pues ahí le clicáis y ahí lo vais a ver Igualmente al final del vídeo lo voy a recordar Hacía unos días anteriores que seguro que habéis visto Los stories y hace un calor Increíble y de golpe y borrazo Esta mañana me levanto y aparece esto Parece que ha llegado el calor chicos Oh my god Pero lo más bueno es que Unas horas después Atención lo que ha ocurrido Atención porque mirad Toda la nieve se ha ido ¿Por qué? diréis Claro porque es que hace calor Estamos a 11 grados fuera A ver que no es un calor extremo Pero para que aguante la nieve Teníamos que estar a menos A menos 1 A menos 1, a menos 2, a menos 3 Estamos en casa Estamos en casa Confinados como se dice Que cosas estamos haciendo también Vale chicas seguidme Vamos Es por abajo Es por ahí Bien Ya estamos preparados Dos Me he resbalado No, no, no Me he resbalado My hands My hands Estoy aprendiendo inglés Adiós Oh Mira, mira, mira Mira, voy a hacer una cosa que vais a alucinar Eso Venga, vamos a ver Mira, mira, mira Un corazón Se te ha roto Pero es para mí misma ¡Luis! ¡Luis, no, eh! Mira, vamos a hacer una cosa Mira, vamos a hacer una cosa Mira, mira Vamos a hacer una cosa No, 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 ven, ven Ponernos aquí todos Vamos a tirar esto para arriba Y mirando hacia arriba 1, 2, 3 y... ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Vamos a hacer otro Otro, otro, otro Va a coger uno cada uno ¡Oh, my God! Vamos ¡Vamos! ¡Go, go! ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Oh, my God! ¡Hala, pero es que Aquí hay un montón de nieve! Tengo un montón de nieve ¡Hala, hala! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! A ver... ¡Esto! ¡Uh! ¡Uh! ¡Y ella! ¡No, que salimos por aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Guau! Tengo las... Tengo las manos congeladas ¡No te sientes! ¡No te sientes, Claudia! ¡No te sientes, Claudia! ¡Sí! ¡Mam! ¡Vamos! ¡Ana! ¡Uy! ¡Que no tengo fuerza, yo! ¡Así por levantar ruedas, ¿eh? Sí, hombre, muestra... Es que no sabes cuándo se va a hacer. ¡Uuuh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cuidado, Billy! ¡Ese coche, eh! ¡Epa! Voy a enseñar un juego que he pensado yo con esta mente prodigiosa que es increíble. ¡Vamos a preparar una pista, a ver! ¡Llegó! 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 Tenemos la pista... Está un poco de orcia se, ¿no? Pero yo te voy a decir una cosa, Luis. Tenías que haber dejado más espacio de ahí a la pared, ¿no? Por si tienes que frenar. No. ¡El casco! ¡El casco! ¡El casco! ¡El casco! ¡Vamos...! ¡Llegó! 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 Vale, yo las he tirado todas Ahora vas en el turno de Claudia Ahora sí, Alma ¿El casco? ¿Dónde está? Ay, que lo tengo yo ¡Atención! ¡Claudia! ¡Atención! ¡Claudia! ¡Claudia! Vale, le toma el turno ¡Tención! Hemos hecho dos strikes Yo y Claudia Ahora le toma el turno Se están preparando unas palabras para la tele ¿Para la tele? Para la tele ¡Para la tele! ¡Animación! ¡Animación! ¡Viva! ¡Quince! ¡Tri, dos, uno! ¡Go! ¡Bravo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Dónde va? Un corpusante se está escapando de la pista ¡Se va a ser un corpusante! ¡Atención! ¡Peligro! ¡Peligro! Aquí en el garaje Como tenemos este espacio abierto Y podemos hacer tantas actividades ¡Eso está es más fuerte! Pues... ¡Uf! ¡Que me quiera atropellar! ¡Que más pesa el pie! ¡Que más pesa el pie! ¡Tres, dos, uno! ¡Bien! ¡Woohoo! Vale, lo que estaba diciendo Que aquí en el garaje Como tenemos tanto espacio abierto Pues nos encanta hacer actividades ¡Que no me pongas el casco! ¡Miraya, póntelo tú! ¡Mireya, que te falta a ti! ¡No, no, no! ¡Que le falta a Mireya! ¡Ah, que me ha pesado el pie! ¡Aquí va, va, va! Vale, Mireya Prepararos porque os voy a pisar los pies ¿Ponte el casco? Así, no No, al revés Así, a ver, espérate ¡Vamos a ver! ¡Que va pequeño! ¡Qué casco, Mireya! ¡Es que es para infantil! ¡Dios, Mireya! ¡Que alguien que no sabe cuando fin es esto! ¡Mireya! ¡Ay! ¡Que no quiere Mireya! ¡Venga! ¡Cuidado los pies! ¡Se lo ponemos a la cámara! ¡Cuidado los pies! ¡Ay, Mireya, pongamos atrás! ¡Tres, Mireya! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, Mireya! ¡Vamos! 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 ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Está aquí! ¡Cuidado, esa es la calla! ¡Cuidado, Mireya! ¡Ah! ¡Hasta otro ratito! ¡Ah! Mireya, unas palabras... ¡Ay, me da mucho miedo a mí! Es que nunca me ha dado confianza ese patinete porque es como que no... ¡No te hace caso! Vale, os vamos a explicar lo que ocurrió ayer porque nosotros estábamos aquí en el garaje haciendo estas locuras Giselle con su bicicleta ¿Qué pasó, Giselle? Pues que mi padre, yo iba flipada así y me dijo ¡Te vas a caer! Y yo dije ¡No, no voy a caer! Iba súper chelita así dando la vuelta y cuando di la vuelta estaba súper pegada ahí y entonces cuando di la vuelta pues di un derrape y mirad que... ¡Di un derrape aquí! Justamente aquí, ¿veis? Engacho la rueda Entonces, el dedo se me empecé a inflar y después me envolvieron el dedo y ya me envuelo y me dijo ¡Ponte la madera! Y esta mañana me han puesto madera y mirad cómo me ha quedado el dedo ¡Oh, my God! Me han puesto el meñique y este... El meñique está ahí dentro, no se ve Claro, lo que pasó es que se cayó se torció un poco el dedo y se le infló un poquito entonces le pusimos un poco de hielo y llamémos a emergencia pero nos dijeron ¡Claro! Intentar lo máximo posible no acercaros aquí porque el panorama que estamos pasando ahora es súper delicado Entonces, nos dijeron ¡Os enviamos! A un vídeo que nosotros tenemos de cómo se... se venda el dedo y más o menos se lo hemos vendado como podía en el vídeo Le hemos puesto aquí una madera para que no tose al dedo Unos palitos de eje pero dijeron que no era nada de... si estuviera roto no podía moverlo se lo hubiera inflado muchísimo yo creo que es un poco torcedura no llego a seguir Pero mola mucho, ¿eh? Sí El tema de color azul ¡Cómo mola, eh! Se le ha currado mucho no me ha que sí Además, nos teníamos palos y hemos hecho palos de estos de manualidades los hemos unido los hemos envuelto en esparadrapo hemos tenido que unir con el tendón de aquí más o menos como nos explicaron que lo hiciéramos y ayer lo tenías un poco más inflamadito hoy lo tiene Lila pero no tan inflamado y esperaremos... Hubieron que llamar a un arquitecto y todo para hacerlo, ¿eh? Y esperaremos unos días ahora, desde que lo tienes atado dice que... Ah, no tiene nada ¡No ha apretado! He hecho como que apretaba A ver, Claudia muéstranos una muebla súper rápida ¡Tres, dos, uno y ya! ¡Hola! ¡Hola! Vienen que ir corriendo hasta aquí pero aquí lo máximo tenéis que tirar la pelota ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Vamos! ¡Oh, my God! ¡Vamos, go! ¿Estás preparada, Giselle? ¡Sí! ¡Oh, my God! ¡Tres, dos, uno y ya! ¡No me cago los dedos, ¿eh? ¡Sí! Vale, chicos, ahora toca el turno a Mireia Atención, Mireia, es despreparada Tres, dos, uno Mireia, Mireia Ahora me falta otro tiro Te quedan dos, sí, 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 te queda otro tiro Tienes que soplar Ahora no me dé suerte Dos, uno Mireia, Mireia A mí Y he puesto la palma Muy bien, Mireia Vale, que sepáis, chicos, que aquí no ha ganado nadie Porque lo importante es pasarlo bien en familia Y disfrutar del momento Vale, chicos Os voy a recordar sobre todo el video y tarde show Que lo pasemos súper, súper bien Y acordaros siempre los valores de estar en familia Pasarlo genial Son los que más los quieren Y quiero que estos días disfrutéis al máximo con ellos Y nos vemos en el próximo ¡No! 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 Gracias por ver el video.